Hola, hola, hola. En polisangro 3333, aunque verán que todavía, como dije en el vídeo anterior, por cierto, verán que todavía en mi canal no dice 3333, como si... ¡Cantarate! ¡Estoy haciendo un video! ¡Sinicia! Esto es un video, yo porque no estoy muy en cuenta, pero... Bueno, a ver, esto es bien. Yo lo hago, yo lo hago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estas son las que una alma tiene el nombre esta... ...tengo el tirador... ...bueno... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.